Hoy se despide un equipo, Moria. Hola gente, bienvenidos a la pista del Cantando 2021. Hola a todos, un placer estar en esta última semana, un orgullo. Me da mucho, no sé, tengo un especial amor por esta productora. Son muchos años trabajando y me encanta venir y me encanta pasarla bien y me encanta verlos a ustedes y cómo crecen. Me encanta también esta última semana, que también hemos llegado todos, hemos atravesado el camino, ¿no? En plena pandemia y seguimos. Así que, bueno, muy contenta de estar acá. Muchas gracias nuevamente por convocarme. Gracias a la gente de la FLIA. En cuanto a los chicos, Anita, sos encantadora. Como una cosita súper frágil y tan simple. Me hace acordar a Juanita cuando era más chiquita. ¿No tiene una cosa de Juanita Tinelli? Sí, Juanita Tinelli. Es igual, ¿eh? No, ya le veo como una carita así como de nenita. Rodrigo, muy nervioso, pero era lógico. Vos estabas aguantando tu garganta para apoyarla a ella, ¿no? Me parece que el nervio no solo me venía del momento tan triste que vivimos con Rocío, que también le mando un beso. Y espero que como hay tanta gente solidaria en nuestro país, la puedan ayudar en cuanto a materiales, que ahora se necesita para la construcción de la casa, todo el que pueda dar, que el argentino es lo más, un poquito uno, un poquito otro, se puede llegar a hacer la casita de vuelta, ¿ok? Bueno, cualquier cosa, yo tengo una casita detrás de la mía que se la puedo prestar si quiere venir en estos días hasta que tenga una casa buena. Ah, mira vos. Tiene todas las comodidades, ¿eh? Allá en Le Luar. Claro, en Le Luar. Así que ya le invito, porque cuando uno se queda, es diferente ir a un hotel y todo. Claro. Le Luar está un poco más cerca de Chascomús. Si no tiene coche, yo le pongo chofer, le pongo todo. Así que para que ella se sienta como una reina. Muy lindo gesto, muy lindo gesto, Moria. Por favor, por favor, tengo una casa divina. Eso se lo regalé a mi nieta, que también se lo había regalado Sofía hace 12 años atrás, simbólicamente, cuando mi nieta cumplió 12 años. Sofía, cuando cumplió 12 años, yo le regalé esa casa que tengo atrás. A mí no vos. Y ahora cumplió 12 años, Elena, y simbólicamente, toda remodelada, obviamente, le entregué la llave a ella. Pero es una casa que yo, en este momento, como estoy en un bosque privilegiado, se lo ofrezco a la señora Rocío Quirós, con quien quiera venir. Si quiere venir con cuatro o cinco, porque además en mi casa también tengo lugar. Oca. Perfecto. Bienvenida, Rocío, a la casa de Moria. No, por favor. Me va a pasar bien, seguro. Gracias. No, no va más a Disney. No va más a Disney. Y olvidate. Es más o menos Disney. Oye.